Y no pares de bailar, electricidad, moviéndote sin parar Mírame a los ojos, pero no pares de bailar Electricidad, moviéndote sin parar Eh, eh, moviéndote sin parar Eh, eh, moviéndote sin parar Eh, eh, electricidad Eh, eh, eh Baby una y otra vez, al amor no vas a quitarte el estrés Te doy todo lo que tú quieres Mírame a los ojos, y no pares de bailar